¿Sabías que en alta montaña el mal tiempo es buen tiempo para Mendoza? La nevada se debe a la acción del viento sonda en altura, esa entrada de aire del oeste que a veces desciende desde la cresta de la montaña al valle o al llano. Agosto es el mes más nevador y por ello es que Irrigación espera hasta septiembre para hacer el pronóstico de escurrimiento de caudales. Por eso, al mal tiempo, buena cara. La nieve es nuestra fuente de agua más importante. Departamento General de Irrigación. Departamento General de Irrigación.